y dije que tanto gente youtube como se empezó que lo están pasando muy bien aquí draco master leyendo con un nuevo vídeo de un deck profile así es hemos vuelto a ser letro porque bueno es un poquito olvidadizo lo que es este yugio en nuestro canal ya que fue uno de los que no sirvió por así decirlo nos ayudó en visitas lo que fue de pro y lo que fueron las historias de las cartas y bueno dirán a noticias de league of legends o de pokémon ya sé mucho la mayor parte de suscriptores que tengo son cuando empecé con lo que fue pokémon shadow y bueno a esos recuerdos y bueno se procura se preguntarán por qué hayas vuelto con lo de antes porque estaba fijándome ahorita en mi canal de youtube dije bueno hay que ver con las visitas todo eso y me di cuenta que somos 100 suscriptores ya por fin y dije bueno aunque bueno pues eso es devolver a lo de antes no sea seguiré con pokémon seguir con yugio y con league of legends estaré variando variando en tres semanas y bueno estoy apreciando que estoy de vacaciones pero está subiendo un poquito más de vídeos bueno el deck profile es el ciber dragón pero mejorado con el nuevo soporte con el infinity así dirán el ciber dragón turbo porque turbo porque tiene una aceleración en la hora de estar invocando bastante bueno este nos hace llegar fácilmente lo que es el nova tanto al infinity fácilmente porque las cartas que puse no como pueden ver no hay trampas porque este deck es una velocidad extrema y con infinity es bastante bueno este esta carta la verdad me me enamoré cuando la vi porque los verdaderos fueron mi como se llama arquetipo favorito y como vi el infinity dije wow por fin un soporte bueno y bueno ya todos saben saber que hace si no pues ya al rato digo lo que hice así que empecemos con el deck profile son tres ciber dragones que obviamente va de ley un ciber dragón en un deck de ciber dragones este como pueden saber ya el efecto es que cuando mi oponente tenga monstruos y yo no puedo invocar especialmente desde la mano un 3 galaxy soldier que nos permite invocar fácilmente también este monstruo ya no más estirar un monstruo de luz a nuestro cementerio invocamos especialmente hago la solia en modo de defensa pues invocados especialmente podemos ser un galaxy desde el deck a la mano lo que obviamente sería invocarlo y buscar otro de ellos lo que nos permite acceder fácilmente a nova como dije podemos invocar fácilmente a ciber dragón y invocar después mente a la galaxia oye como pueden ver es casi por invocación especial y podemos ir a core ya que cores como sabemos es un buscador bastante bueno tanto invocándolo como de cementerio podemos por así decirlo invocamos no se hacemos nuestro desmadre core está en el cementerio nos destruyen todo no sé un rejeque y dar hall ya que saben cómo está y cor nos permite invocar un ciber dragón desde nuestro deck claro si no tenemos muchos por eso es core necesario en el cementerio 3 quickdraw synchron dirán porque si es tú normalmente se usa para combos con quasar porque es máquina y nivel 5 este como pueden ver digo mucho este no sé porque este pueden mandar un monstruo desde nuestra mano de cementerio invocar este modo especial es normalmente como galaxy sol es lo que nos pide un monstruo luz y él nos pide cualquier monstruo esta carta porque podemos sustituir en el efecto palo para hacer sincronía y no puedo usar como monstruo de material de sincronía monstruo de material escondía excepto para la invocación por sincronía de un monstruo que menciona monstruo sincronía o sea que no podemos usar sincronía con él pero sí podemos hacer lo que es un nuevo en lo que es bastante bueno y su accede acceder a la invocación también es bastante fácil 3 ciber dragones dray 3 ciber dragones dray podemos invocar normalmente este monstruo y todos los ciber dragones que controlemos llegan a ser nivel 5 cuando invocamos normalmente que bueno eso es muy pero muy bueno en un deck ciber dragones dray este si esta carta es desterrada seleccionamos un ciber dragón que controlemos y este no puede ser su por batalla o por efectos hasta el fin de este turno y bueno como ya está en el efecto normalmente los ciber dragones es que su nombre se puede ser tratado como un ciber dragón normal 3 cronomaly golden jet así es un cronomaly en un deck ciber dragón ¿por qué? porque es máquina es luz y una vez por todas podemos aumentar el nivel de todas las cartas monstruo cronomaly así es como un tipo de dray pero al estilo cronomaly y como pueden ver es máquina lo que nos ayuda a acceder fácilmente a nova también core buscador no ocupo decir más de allá que es un buen buscador 3 instant fusion para traer a ciber saurus que es máquina nivel 5 obviamente como les dije este es un deck turbo lo que nos permite un fácil acceso a nova de nova a infinity una soul charge que no puede faltar soul charge machine duplication ¿por qué? porque aquí va la cosa como pueden ver este wino como pueden ver creo que es de 500 por debajo si entonces no se puede eso explica muchas cosas ese duelo esta carta es bastante buena a la hora de usarla con core ¿por qué? porque core es tratado como un ciber dragón en el campo entonces lo podemos invocar normal traemos a no sé ciber planta de reparación si queremos si tenemos machine duplication la activamos y traemos dos ciber dragones de nuestro deck porque está todo como un ciber dragón este como es muy bueno muy pero muy buena yo lo usaba mucho lo sigo usando en mi deck ciber dragón pero el mío es de fusiones creo que por acá lo tengo obviamente no es así porque no tengo que lo que no tengo es lo caro por así decirlo y en las cartas de lexa pero así sería básicamente a la hora de ya completar mi deck así lo voy a tener en algún día algún futuro algún día hay cabrón no sé tres ciber plantas de reparación si un ciber dragón está en un cementerio activamos uno de estos efectos si hay tres activamos los doce efectos este normalmente esta carta es bastante buena es un buen buscador ya que nos permite agregar un monstruo luz tipo máquina del deck a la mano podemos ser un ciber dragón cualquiera de los ciber dragones un cronomaly incluso el galaxy soldier seleccionamos un monstruo luz de tipo máquina de cementerio y barajallarlo al deck lo que nos permite reciclar nuestro cementerio a la hora de este efecto normalmente se usa al tener los tres ciber dragones no creas que si tienes uno lo vas a usar obviamente cuando tienes uno se usa el buscador tres night beam que obviamente sabemos que seleccionó una carta colocada magia trampa que atrope salió control y la destruimos y no puede encadenarla es bastante buena y también tifones esta carta es como o esta carta este deck es más o menos de atacar, atacar, atacar y necesitamos saber que no tenga algo nuestro oponente para parar ese ataque por eso puse 3 y 3 tifones tuning para estar buscando al quidra sincron y normalmente para tirar cosas al cementerio que es bastante bueno para la ciber planta y cortumbar los soul chairs es bastante buena la tuning tres lanzas prohibidas como les dije seleccionamos un monstruo carribe lo que ya saben y hasta la end phase pierde 800 pero no es afectado como les dije ocupamos proteger a nuestros monstruos el extra deck son tres chimera tex que son bastantes buenos porque me enfrento a otros ciber dragones y bueno las chimera tex sirven mucho cibersaurus para hacer el nova tres infinities como ya sabemos que esta carta pues no más se puede invocar x y z ciber dragones infinites una vez por turno no podemos invocar un chingo de infinites usando el nova o sea que es que este deck no crees que vas a tener infinites como tres monstruos tipo maquina nivel 6 obviamente pero como dice aquí no más podemos salir una vez por turno usando a nova porque a veces podemos invocar hasta tres novas dos novas pero no podemos invocar tantos infinites sería una metida esta carta gana 200 de ataque por cada material que tenga acoplado normalmente vas a tener arriba de tres materiales acoplados porque no harías a nova con dos y ya tres infinites son tres o sea gana fácilmente 600 de ataque y una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo boca arriba en modo de ataque perdón en el campo y acoplarlo a esta carta con un material x como les digo este fácilmente vas a tener arriba de tres materiales con infinity lo que garantiza un buen ataque a este dragón bueno maquina en realidad no es tan dragón en que me quedé una vez por turno durante el turno de cualquier jugador una carta de efecto es activado puedes desacobrar un material x y desatar esta carta y nega la activación si lo haces destruyela es como tipo quasar y como les dije como vamos a tener arriba de tres materiales o sea va a negar una vez por turno o sea va a estar negando fácilmente porque vas a tener tres materiales en el empiezo digamos que usan no se una carta un bottomless que casi nadie no se excepto una sola en una sola en si te la vas a apelar fácilmente y la niegas te quedas con dos materiales robas un monstruo tres materiales fácilmente vamos a tener arriba de tres materiales el window arsenal para limpiar campo ehm adreus también para desacoplar vamos a desacoplar y seleccionar una carta barriqueda que no se puede hacer y destruirla normalmente lo que es volcasaurus, adreus y window vamos a tenerlos para limpiar el campo y el nova, osea el nova no puede faltar como yo también lo vi también fue una ventaja de madre el nova porque puede llegar a los 4200 de ataque en el side deck pues un solar windjammer por ahí una cybernetwork también no es mala idea el chimenezer rampage dragon un churada de carta vanities por ejemplo ya teniendo un infinity en el campo una vanities sería bastante buena y honesto este sería el deck si les gusta pueden cambiarle cosas, agregarle como quieran este deck lo hice me encanta y bueno sigamos con las repeticiones para que vean el potencial de este deck que lo hagamos y bueno vamos con la primera repetición aquí podemos ver que estamos contra el usuwa fue a cortar la verdad este se rindió al final porque invoque infinity y nadie se resiste poderoso infinity y convertí unas perdonen que convirtió otra que otra miss play pero bueno ahí te vamos a ver decidir segundo como ya saben les conté en el deck profile no sé si lo hice pero normalmente prefiero segundo vemos una warning y una botones aquí pueden ver que yo ya pensaba dije wow tengo un ciberdagón en la mano lo que desinvoca, invoca especialmente un ciberdagón a core, instant fishers, algún desmadre pero me salió un segundo ciberdagón y no fue buena esa cosa traigo la la planta iba a traer un ciberdagón al menos y traer una con instant fishers pero me la nega entonces ya no tengo un juego decido atacar le meto 400 poderoso core y paso turno aquí podemos ver que trae la este buscador que los UBA no sé bien lo que hacen pero ahorita vi que niegan mucho esta cosa al parecer invoca bastante lo que estoy viendo yo no trae en la mano invoca otro como un tipo de tributo ¿no? no sé muy bien como juegan los UBA pero al parecer me lo tiró al cementerio aquí convertí la miss play aquí como pueden ver era invocar especialmente un ciberdagón y después a quickdraw pero convertí esa miss play invoca primero a quickdraw entro en el invoco tiene un ciberdagón me lo me niega la instant fusion con este wey eh tiro ciberplanta traigo a Drey invoco a Drey para activar su efecto especial invocarlo especialmente traigo a traigo a Nova me lo quiere negar con bottomless no me lo quiere negar no puede destruir lo bueno que tiene esta lanza en la mano para protegerlo como les dije este de que eso de proteger a nuestro monstruo también infecto de Nova traigo a ciberdagón activa su efecto que me lo cambia de defensa y niega su efecto que no sé por qué ya que traigo a Infinity que normalmente me iba a robar a este wey dije cuál me robaste este se ve más malo este me nega monstruos y bueno de ahí ya no pudo avanzar y esta es la primera repetición así que vamos con la segunda y bueno gente aquí estamos con la segunda repetición estamos contra este de como se llama mmm no me acuerdo el nombre pero es de esos que que con esta carta en vez de subirte puntos de vida a ti te los bajan o sea usan cartas para subirte puntos pero en realidad te los están bajando y bueno empecemos con las repeticiones reproducir el batillo bueno aquí podemos ver que se me salió una mano un poquito peculiar me quedé pensando por eso escogí segundo lugar y me quedé pensando en el primer turno a ver que hacer y pues ya te van a ver aquí el batillo se tiene esto me iba a bajar en realidad a 3000 y aquí vemos que en cadena en cadena y bueno tifón niega y destruye o sea tifón niega lo todo y como pueden ver tifón me salvó negó y me subió a 3000 por los que dicen que no niega niega bien y 3000 para mi papá el tifón fue una gran carta la que tuve que haber rodado fue una suerte eh galaxy sol de efecto traigo quidrao sincron nova traigo a dray efecto de nova prefiero desterrar el dray y le meto 4200 y traigo infinity aquí ya el vato pues ya no tiene nada que hacer más que setear y setear esta carta es bastante buena en el diseño se hace un poco conocido traigo el cronomaly destruyo y pego 2700 directos y bueno ahora está todo bien y va tranquilo hasta que sabes que robo un monstruo si es robo a corte en efecto cronomaly nivel 5 traigo a galaxy sol de efecto robo robo no va a ser otro galaxy traigo el windows para vaciar el campo y destruirle todo y directitos papá esta fue la segunda repetición gente y bueno gente no olviden darle like manita arriba así bien bonita con la de facebook y comentar y suscribirse eso ayuda mucho el canal ya somos 100 suscriptores vamos a ir por manserta ahorita vamos por los 200 vamos a ir subiendo a 300 hasta llegar a 2000 y así seguir gente espero que les haya gustado aquí está el deck profile por si tanto les gustó no pueden cambiarle y poner lo que ustedes quieran está a su gusto ese fue a mi gusto ahí ponganme en los comentarios si quieren otro deck qué opinan de o qué tipo de videos quieres que traiga así que nos vemos para la próxima Darko Master Legend fuera